¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que soy el AuronPlay? No, vale, este es un vídeo que, bueno, ya sé que estoy haciendo muy, muy tarde, ¿vale? Sí, claro, sacaron la noticia por la mañana y yo, claro, no podía grabar esa hora porque está todo el mundo durmiendo. Me decían, cállate, puto pendejo, la concha tu madre. Y eso no puede ser, amigos. No puede ser. A ver, ¿dónde te veo la imagen que se ve tan chulosa que los Pokémon? Así que había una imagen que era muy buena, ¿vale? Bueno, vosotros no vais a ver que estoy buscando la imagen porque tendréis otra como fondo, ¿vale? Pero bueno, pues como veis el primer Pokémon se llama Nekoala, ¿vale? Que tiene forma de Koala, ¿vale? ¿Cómo lo podemos analizar, vale? Pues como veis lleva como una especie de tronquito, lo cual está muy interesante, ¿vale? Pero la verdad es que también parece como una especie de tambor, ¿vale? No os habéis fijado, o sea, porque sale el tronco de color marrón, pero en la parte de arriba, ¿no? Sale como si fuera un tambor, ¿vale? Como la membrana de un tambor ahí de color tierra, no os habéis fijado, ¿vale? Por lo que yo creo que podría ser un tambor o algo así, tendría la posibilidad, ¿vale? Pero también puede ser un tronco y supongo que cuando evolucione era como Timbur, ¿vale? O sea, que al final será un cacho tronco, ¡qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Hacía Timbur que, bueno, primero tenía un palo, creo que era una viga de madera, y después acaba con dos columnas de... de... ¿cómo coño se llaman? Bueno, ya me entendéis, ¿no? Acaba con dos columnas de... de... de hormigón, eso, ¿vale? Ahí súper grandes, pero con este polvo le va a pasar lo mismo, como ese es muy dormilón, ¿vale? Tiene como mejillas de nube, ¿no? ¡Eh! ¡Qué mantequilla! Que también tiene como una nariz de color negro, muy chula, ¿no? Es un poco grande. La verdad es que es el primer Pokémon tipo panda, pero es que hay... Porque es el primer Pokémon tipo koala, ¿vale? Pero a mí no me gusta nada, pues que podrían haber hecho un diseño, pues, más peleón, ¿no? O sea, podrían haber dado un palo en llamas o algo, ¿vale? Que estuviera muy chulo, pero eso, chaval... Eso es el típico que te sale la primera ruta y, bueno, que no sirve para nada, vamos. ¿Qué tipo le daríamos? Pues sería tipo... tipo normal, creo. También podría ser, pues, tipo planta un poco a lo mejor, ¿vale? O quizás incluso tipo tierra, ¿vale? Y, bueno, este es ni koala, según mi opinión, ¿vale? Ahora vamos a Iwanco, ¿vale? Que es el perrito. Como veis, es el típico Lipa, ¿vale? Que parece que no va a servir para nada, pero el caso es que fui por ahí preguntando, ¿vale? Y es tipo roca, amigos. No es tipo normal. Es tipo roca. Tipo roca. Bueno, a ver, chavales. Vamos a hacer el otro típico perrito, ¿vale? ¿Eh? Que os parece, Genflik. Muy bien, señores. La puta hostia. Sí, pero este es que empiezan ya a notar. Se empieza a ver el plumero, ¿vale? ¿Por qué no le llevaremos el tipo gelipollas? Pero, señores, ese tipo es para el año que viene. Y también el tipo violador. Bueno, pues le vamos a poner tipo roca, ¿vale? Le dibujaremos un poquitín orejas negras o algo y así se va tirando la imaginación. ¿No creéis, chavales? Sí. Y eso es lo que va a ser un Game Freak cuando le dicen. O sea, que yo no me quejo que está... A mí me encanta este Pokémon, pero... Venga, ¿eh? Otro perro. Otro puto perro. Magena, Lillipup, Crow Wild. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hasta ahí me acuerdo, ¿vale? Pero creo que hay más. A ver... No, es que hasta ahí me acuerdo, ¿eh? Pero había alguno que otro más. O sea, como tres perros ya. Como tres perros. Bueno, después los perros legendarios, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Seis. Seis. Seis, chavales. Seis, ¿eh? Y solo de los que me acuerdo. Pero está bien, o sea... Me gusta que lo he ganado tipo roca, ¿vale? Para que no sea siempre tipo normal. O sea... Yo creo que esto se va a quedar en tipo roca... Y ya está, ¿vale? Y bueno, cuando evolucione, pues... Será tipo Arcanine, ¿vale? O sea... Tendréis un poco como el Arcanine. Que se irá haciendo muy grande. El típico perrasco, ¿vale? Que está ahí todo chulo, ¿vale? Y bueno, vamos a mirar qué más les puedo decir sobre esto. Bueno, como veis, tiene el Karadin muy contento, ¿vale? Este perro, supongo que ya lo conoceréis. Porque es el que salió en el trailer filtrado, ¿vale? Que cuando se veía el chaval salir de la casa, se veía un entrenador con él, ¿vale? Y como se veía desde arriba, ¿vale? Entonces pensaban que también podía ser un ciervo, ¿vale? Pero no, chavales, es un perrito. Es un perrito, ¿vale? Es, pues... Es el Rex. Perrito Rex. Bueno, pues... Esto es lo que os quería contar, ¿vale? Sí, ya se corrió un poco tarde. Pero bueno, total. Como es mi opinión y supongo que es diferente a los demás, pues... No pasa nada tampoco, ¿vale? Pues aquí tenemos a Iwanko, el perrito... Yanecoala. Neko, Nekoala. Es que qué nombre. Yanecoala, el koala. ¿Qué? ¿Qué nombre es, joder? Nekoala, me cago en la puta. Bueno, espero que os haya gustado. Recordad subir el vídeo por las redes sociales, o sea, compartirlo, ¿vale? Sígueme en mis redes sociales, dadla y suscribiros. Y Dios sabe qué más. Y... ¡Puta cámara! ¡Dios! 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 Gracias. Gracias. Gracias.